Los tiempos cambian, bien lo sabemos. Y en política más, tanto que cambian los tiempos. Si va a decidir esta mañana quién preside las Cortes Españolas, el Congreso de los Diputados, un individuo que está procesado por corrupción y fugado de España para no pagar, finalmente, por los delitos muy graves que en su día cometió. Pero esto es lo que hay. Así se escribe la historia y la historia de la política española en este mes de agosto del año 2023. Entonces, que todo lo que va a pasar aquí, esta mañana, las próximas semanas, de todo tiene la llave el de Waterloo. El fantasma de Waterloo. Este Carlos Puigdemont, siete diputados tiene y un siete de 350. Tiene la llave. Si le dejan, tiene la llave para teledirigir desde Bélgica no solo a la sesión de esta mañana, quién preside el Congreso, no solo a la sesión de investidura, quién preside el Gobierno, sino qué ocurre cada día de toda la legislatura que tenemos por delante. Y a la vista está que eso es así porque los demás están dejando que eso sea así. Puigdemont tiene la llave porque todos los demás grupos han decidido que la tenga. Sobre todo uno, que es el Grupo Parlamentario Socialista. Porque toda la negociación que estamos viendo o no viendo porque es opaca estos días es con el señor Puigdemont. Por cierto, el señor Puigdemont está procesado a la espera de juicio en España, porque no hay manera que venga, por corrupción y por sedición. Pero es que la presidenta formal de Junts per Cataluña se llama Laura Borràs, que está condenada por corrupción e inhabilitada para cargo público. Somos más, dijo el presidente del Gobierno. Somos más con estos, con estos de Puyo. ¡Gracias!